¡No es que es una vergüenza! ¡Vergüenza de tus hijos! ¡Hola caracol a toda la gente del vapeo! Hoy os traigo un vídeo un poco peculiar. No es ni de cacharros, ni de atos, ni de líquidos, ni de nada, ni de opiniones. Bueno sí, de opiniones sí. Porque estoy viendo que últimamente la gente es como que le molesta, que en los estancos. Vaya, vapeo en el estanco. Vamos al grano. Vapeo en el estanco, no vapeo en el estanco. Es que no, es que en el estanco venden cosas de vapeo y tal, y eso es malo. ¿Malo? Estanco, vapeo, es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque no van a tu tienda? ¿Porque no compran en los sitios donde tú quieres? Pues ya irán, joder. Os pongo en situación. Yo vi todos los días al estanco comprarme el paquete de tabaco. Soy todavía fumador. Un pone, ¿no? Y ahora, un día llego y se me cruza la vena, el cable, lo que sea, y veo una vitrina que pone cigarrillo electrónico para dejar de fumar. O veo algo, ¿no? Me entero de la existencia del vapeo en ese mismo instante. Y dice, pues yo lo voy a probar, tío. Y dice, mira, dame mi paquete de tabaco, y ya si eso ya también pruebo esto y tal. Ahora llega a su casa, lo prueba, le da un líquido así, cogido al azar, el del estanco, porque no tendrá ni puta idea. Y ahora tú que dices, hostia, pues a mí me suena que había una tienda de esto que van a saber mejor. Y ve ahí, allí. Chapó. Chapó. Ese tío, si no hubiera visto eso en el estanco, probablemente nunca hubiera vapeado. Luego llega y se pone en la tienda de turno que la hayan aconsejado o que él mismo haya visto por ahí. Entonces ya, en una buena tienda de vapeo, ya terminan diciéndole lo que hay. Los sabores que puede probar, los otros aparatos mejores. O no, a lo mejor en el estanco han comprado un aparato en condiciones, porque yo he ido a estancos, o a lo mejor ni siquiera he entrado, he visto por escaparates, que tienen cosas que van mucho más allá de las típicas ego y cosas así. Que ya tienen mods, tienen atos, o sea, aclaromizadores. He visto incluso que tienen líquidos premium. Y eso es malo. Eso es malo, ¿por qué? Malo es comprar tabaco. Si tú estás yendo ahí, oye, que te puedes pillar también en una emergencia, que te has quedado sin líquidos, que no te da tiempo de ir a una tienda de vapeo y pum. Ahí está el estanco. Que he visto estanco hasta con Dinner Lady. En serio. Hay estanco que... Pues mira, a mí no me haría gracia que un tío cada vez que quiera algo de vapeo vaya al estanco, pero si es la primera vez, o es una emergencia, entonces está el problema. Y el que quiera, de verdad, echarse a vapear en un estanco por coger una idea, pues no me parece malo. Ahora, que luego vaya donde tiene que ir. Que luego vaya a un sitio en condiciones, una tienda de vapeo, que dé con ella o que yo qué sé. Oye, imagínate, yo estoy fumando y me compro un kit de inicio y me va bien o tengo curiosidad o algo, cuando vea que en el estanco pasan de ti tres kilos, pues dice, pues me voy a ir a una tienda donde vendan esto. Yo no lo veo un problema desde mi punto de vista, desde este punto de vista. ¿Que están haciendo de competencia a las tiendas? O sea, no lo creo. No lo creo. Tú al final te vas a la tienda especializada, te vas a los sitios donde hay variedad, donde hay gente que entiende, donde hay gente que solamente con estar esperando en la cola de la tienda de vapeo ya estás conociendo gente, ya te están diciendo, estás hablando con otra gente que ha pasado por donde tú. Yo creo que la gente muy gilipollas no es. Y va a ir al estanco el primer día, va a comprar eso y luego ir a otro lado. O la mejor coge y tira la pipa y sigue fumando. Pero para que los fumadores tengan un contacto, genial. Porque todavía hay gente que no sabe de la existencia del vapeo, que no se ha dado el caso de encontrarse con otro vapeador, que no tiene ni idea, o que no se ha puesto a buscar una tienda, no la ha dado, pero va a comprar su tabaco a su estanco y lo ve. ¿Dónde está el problema? Aquí lo dejo. Muchas gracias a todos. Ponenme lo que caiga en los comentarios. Ya sabéis cómo me tomo yo esto, que sin like, dislike y tal. Lo único que hago es que quiero saludar a FueroCoche, que si no luego me pegan. Y recordar todo el vapeo salva vidas. Y en el estanco también te la pueden salvar. ¿Para qué nos quejamos, joder?